...alcanzar y sobre todo porque esto va a dar tranquilidad a nuestro país, a nuestra gente. Es algo que los empresarios hemos insistido y hemos insistido en que sucediera y pues está claro que estamos muy contentos de que esto se haya dado porque nos da mejores oportunidades de poder todos tener alcance a nuestra salud, que es un derecho. El cómo poderlas adquirir, eso es parte de lo que estamos ahorita estudiando, en todos los sectores, sabemos que se requiere de un contrato de adquisición, poder decir cuál es la cantidad de vacunas que se van a adquirir, en dónde se van a estar aplicando porque tenemos que estar trabajando conjuntamente para no duplicar las dosis, para ponerlas a las personas que realmente las necesitan y poder abarcar completamente a todo nuestro país. Está en el cálculo que se hizo con respecto a cuántas vacunas se requieren para poder tener un mayor alcance, mejor dicho, para poder poner a todos la vacuna. Estamos hablando de más de siete vacunas por segundo para poder tener una cobertura en base al plan que para el dos mil veintidós estemos todos vacunados. Es un reto grande, pero lo asumimos y tenemos ahorita ya la mejor de las disposiciones en poder empezar con la búsqueda y empezar a traer las vacunas a México para poder, sobre todo nuestro personal de salud del sector privado, que también están al frente y están en la lucha todos los días, pues iniciar también con la vacunación de ellos. Y posteriormente, como el plan de vacunación lo viene marcando, sería una prioridad y también, pues al ser la industria privada, es ir teniendo la posibilidad de que todos tengan acceso a ella.